El espíritu navideño lo festejaron en grande con las familias del instituto, obviamente con los niños, que es la parte principal, a través de un drive-thru. Y aquí le presentamos precisamente cómo se vivió este gran evento, este gran festejo, donde se trata de enaltecer los valores de la familia. Han sembrado y siempre lo han hecho en el Instituto La Salla. Con el objetivo de celebrar la Navidad como familia, La Salla realizó un magistral evento por medio de la modalidad drive-thru, donde participaron alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, acompañado de sus padres. Es nuestro evento Navidad, La Salla 2021. Quisimos celebrar la Navidad como familia por medio de la modalidad drive-thru, que consiste en que las familias vienen a visitarnos con sus autos, pues ya ambientados y adornados con la Navidad. Y vienen con sus lucecitas, vienen todas las familias con ese gusto de venir a visitarnos y hacer el recorrido. Daniela María Pacheco Ruiz, coordinadora del Departamento de Mejora Continua, explicó la trayectoria del recorrido. Se inicia precisamente en el centro de esta celebración, que es el nacimiento del niño Jesús, que está en nuestra entrada, en el inicio del recorrido. Ahí los niños vienen y entregan la cartita al niño Jesús, con sus oraciones, con sus peticiones para esta Navidad. Ellos entregan la cartita en un buzón y después entran al colegio por un recorrido que está ambientado por cada sección del colegio, desde preescolar, primaria, secundaria y prepa, donde estamos ubicados celebrando cada quien con un villancico. Aquí en la entrada tenemos preescolar, que está con los peces en el río, más adentro está secundaria, está primaria, está prepa, con cada quien un villancico cantando con todo el ambiente y con todas las personas de la sección. Cabe destacar la participación del Departamento de Cultura del Instituto, quienes fueron los encargados de ponerle el folclor, con presentaciones de danza, hip hop, jazz y el ensamble musical. El año pasado tuvimos algo parecido, nada más que fue en el exterior del colegio. Ellos nada más pasaron, dejaron su cartita y listo. Ahora lo ampliamos un poco más. Ellos entran y cuando entran al colegio pasan por un túnel de luces, como una celebración, como el Christmas. Y ellos ven todas las luces, ven a sus maestros. El evento navideño se celebró con gran éxito y una excelente organización, donde participaron más de 500 vehículos de los tres niveles educativos. Finalizando con este bonito mensaje. Claro que sí, el mensaje es celebrar la Navidad en familia, hacer que nuestros pequeños vivan esta celebración en unidad, que yo creo que lo más importante es celebrar el nacimiento de Jesús, que nos trae fe, que nos trae esperanza, en un mundo que necesita tanta luz, que necesita tanto amor y que necesita tanto de Dios. Que eso creo que es lo principal. Muchísimo. Con diez minutos, ocho de la mañana, con diez minutos tenemos.